Para que no te cuenten y no te vendan. Aquí o te nomás te cuentan. ¿José Ramos? ¡Eso es un chuladro! ¡Ay, Diosita linda! ¡Bendito Dios que nos permitió llegar! Vamos a darle vuelta, hay que explorarlo porque... Esta historia de mucha gente trabajadora. No hay rastro de ningún animal fuera de lo que es. Creo que entró un caballo redondo o unas vacas. Aquí duermen. Aquí hay un rastro medio raro, este rastro no sé qué. ¿Qué rastro es? ¿No lo capta bien la cámara? Mira esta visita, se ve que todavía viene. Tiene bien gente, no sé quién sea. ¡Tiene un candado! Entonces quiere decir que hay cosas adentro, ¿no? No, quiere decir que si viene la gente a chequearlo. Entonces esta casa está marcado 1984. ¡Mira! O si va. No sé si lo mataron o se lo comieron aquí. Aquí se viene a matar. Son sedimentaciones de huesos. Hay unos ya. Hay un cuadro abierto. Abriés? Sí, sí, espacios. Vete, 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 déjame agarrar mi machete. pero ya no por aquí hay unas láminas de un ratito los checamos aquí el árbol frondoso que se mira al fondo ese árbol le vivía al señor este su hijo este talicio talicio no no señor este federico ¿cómo se llama? o el señor Leopoldo algo así entre Leopoldo y luego el señor que te digo ese ¿cómo le dicen que tiene su hijo este medio este se me acuerdo vamos a tener que recordar vamos a esta es la casa del abuelito de mi abuelito Pablo Pablo Valiente Pablo Valiente eran las cosas que se usaron esta forma es de la base de la virgen de Guadalupe la virgen de Juquila nosotros somos muy devotos y el mango del molino las ollas el molcajete bueno este no lo nombraste Jesús pero este para mí es algo importante muévelo gracias muévelo para descarabarlo este es el parejo parejo no despacio nomás levántalo es un ratón si si es el parejo el aparejo no 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 desates no lo desates déjalo así así nomás mira graba un poquito es donde ponía la espalda del caballo de los caballos ok levántalo y vuelva así como estaba por favor porque esto esto es respeto papi eso no es una chulada chulada y el yugo acá estoy me extrañan el metate metate las palas que se usan para limpiar trigo y como le decía Jesús la iba hace ratito le decía la coyunta mira ustedes lo pueden ver y el paso lo que usábamos para juntar el uncir los toros con el yugo y el tapanco y el tapanco donde se guardaba el poco maíz o lo mucho que se conseguía estos terrenos vamos a salir porque esto es historia y recuerdo vamos a cerrar y pido a todo que es el visitante este es un un museo un museo por favor manténganlo queridos paisanos que vienen a estos lugares porque esto pues que dure que perdure mucho para que sus hijos ustedes que puedan venir que no han podido regresar a su tierra tráiganlo para que miren esto aquí nosotros nuestros abuelos vivieron dejamos aquí vamos más abajo a ver que otra sedimentación otra casa de otro pariente otro amigo ay 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 un alambre me agarró mira nada más eso es nuevo sí es cierto ahí está lo que tú decías ahorita en la que vino tu tía ya ya este trajeron dos minutos ajá y si se vende sí ahí sí además que hay en mi donde donde era mi donde estaba mi casita bueno el árbol reconocerse el árbol donde le poníamos sacate no bueno pasamos ya y vamos rumbo a a yo se ve río ponciano dice estamos a la altura de la casa del finado delfino aquí a mano derecha hay poco podemos ver la casita de adobe ahí se mira de aquí lo puedo ver ahorita lo vamos a pasar a explorar nuestro plan es llegar al arroyo por agua porque mi pinche ayudante y mira Maribel si un día miras mi video mira mija nada más que quieras venir allí está tu ombligo enterrado mero donde hace allí y allá vivía del chuchu cuena a esa altura es una experiencia chingona aquí hay más incluso el camino se nota más andado por las las vacas ajá ese en sí no va ese ajá es un pasadero no es un árbol de roble un tipo de roble eso ajá y vamos sí vamos aquí volteamos el camino a Yoshebe para muchos que lo conocen por río ponciano no no miento no Yoshebe es otro Yopionciano es Yoletu parece es uno más allá atrás este cualquiera de los camaradas que lo miren que son de abejones o sí porque quien otro puede ser que nos rectifiquen los nombres de los de los ríos de los arroyos no ríos porque son los arroyos pequeños Yoshebe ¿cómo se llama en español? Y Yoletu tengo ese confundido ese nombre Yoletu es ruponsiano o Yoshebe es ruponsaño uno de los dos ahí nos corrigen por favor aquí seguimos la bajada de para ir a Yoshebe y no suena el agua porque a esta altura es aquellos tiempos bueno depende de la temporada ¿no? pero debería sonar que corra agua pero parece que no parece que no no ha cambiado las piedras el el deslieve de camino todo sigue igualito como que el tiempo no ha pasado Chuy realmente está tan hiervado están hojas secas pero todo ahí y si hay agua ¿cómo? suena ¿eh? suena agua ¿qué? ah sí Ahora sí está para bañarse 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 Joby no te metas el agua wey que vamos a tomar agua Pues aquí en el mero arroyito Lonche con el compa Chuy Comida de reyes Aguacates Quesillo Cojoles Y que no falte la sillita nada más Y mundialmente miren la agua dulce La coquita La coquita Y que aquí con nosotros nos acompaña el compa Chuyo Ahí estamos En el mero Yushibe Allá atrás Firulais Covid 2 Estamos bienvenidos compas Ahí los invitamos para la siguiente Anótense No tengan miedo Nosotros no comemos Dice ¿O no? ¿O no maigo? ¿O no maigo? Aquí ya Con la mejor perforo que sigo Y tortillita Para que no digan que aquí no hay nada Se malpasa el muchacho Se malpasa el muchacho Vale paisanos Placer Que puedo pedir más a la vida Hago mis gustos Vivo como rey Pero soy bien pobre De corazón eh No Un pinche billete va y viene No las No las barremos Dijo ¿O no? Chuy ¿Cuánta rama tira? Para que junta unos Unas toneladas Con una pinche rama Llego hasta aquí Así mero Así para que sepa la gente Y yo con una libra de clavos Ya con eso Como carpintero Ya Ahí nos buscan por el canal ahí El Caminante Y el compa Chuy Como Jesús Hernández Ahí en el Facebook Jesús Hernández O Jesús B Hernández Ahí estamos al millón siempre Y su camarada Noe Cruz El Caminante O el Carpintero Con dos canales ahí No subimos muchas cosas Pero lo más que subimos Son para entretenimiento Y sin ofender a nadie Ahí estamos al 100 Vámonos Arre Lulú que lleva el hombre Mira y aquí con el dron Ahí pasamos la información después Para que Para que todo salga chingón Vámonos pues Cambio fuera Bueno Después de un buen tabaco Y vemos Mira La riqueza de la naturaleza Un árbol aquí Mira Salió una llaga O no sé qué Pero Este árbol pues lleva años La verdad No sabemos qué Especie es Este Hay otro camarada Que se secó Este es el Calindapaz Que dicen allá Aquí nos retiramos este día Vamos a regresar de Aquí del arroyo de Aquí de Yuxime Aquí nos vamos a ir Para Para Llanoflor Otra vez Aquí es donde vivió El finado delfino ¿Cómo se llama? ¿La finada? ¿O vive todavía? Aquí está los magueyes Que él tuvo unos magueyes Aquí está uno todavía Por acá está otro Pequenito Que está vivo Y es lo que lo miramos Dos, tres Ahí Hay varios Son varios magueyes Que al finado sembró Y queda un aguacatal Si no me has miento Tenía un aguacatal él Y Hay un árbol Ahí Que no lo puedo reconocer Que es Cereza Cereza Parece que Cereza Si es Cereza Años Que ellos volvieran O que estuvieran en vida Para que vieran esos videos Porque bueno La edad pues no pasa de embalde Y Son mal Y Ahí dejamos Allá De Illalilla Maribel Cawish Maribel Bautista Cawish Ahí quedó Tu ombligo Mira Un poquito se puede ver Bien Hace rato lo tenía Pero Ahí Estos árboles aquí estaban Cuando yo pasé Años atrás Y aquí siguen Aquí siguen Aquí siguen Bueno Un punto más aquí de Llanoflor Unas pocas ruinas que quedan De una casa Que Habla de Los Setenta Nos va a pletir aquí El Compa Jesús A ver Compa Chuy Cuéntame ¿Dónde está la vida aquí? No pues mira La neta Después de ¿Cuánto? Treinta y cinco años Mira Aquí es donde vivíamos Aquí Aquí en esta área En este lugar Aquí estaba la campa En este lugar Teníamos una casa de arroz Y este es el árbol Donde mi papá Ponía zacate Para los animales Guardaba los zacate ¿Verdad? El zacate Para ahora Abril y mayo Que es tiempo de seca Y no hay pastura Y ahí Más arriba Mira Ahí yo creo que estuviera Los cientos de la cereza Ahí es donde tenía Unos Casa Casa de piedra Para cocinar Y el carajito Que es ahí donde vivía mi abuelita Mis tíos Y más arriba Ahí donde vivía mi abuelita Donde está Creo que es De cereza también Que se mira Como verde Aquí está enterrado tu ombligo Aquí Después de 35 años Mira Volvimos a ver el lugar otra vez Pero mira como ya se encuentra Y pues Irreconocible Porque estos campos Fueron de cultivo Sembraba Maíz Haba Chícharo Todo pues Todo esto Todos esos lugares Que miran Donde están los pinos Todo era plano Plano pues O sea Sin árboles Estaba talado Por la Por la plantación De maíz De trigo A ver Preso mi tomate Voy a limpiar un poco Alredo de mi De mi árbol Porque Este va a quedar Hasta para Si quieran venir Después Van a Van a Van a saber Que era Hubo 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 Si Llamamos Este árbol Este árbol Si platicara Este árbol Como lo quería Mi jefe Este árbol Porque este Mira Si miras Arriba Sacate Y ahí Pues Nadie Estaba Este Y aquí Llegamos Y aquí jugábamos Si es La vida De De un hijo De campesino De un hijo De De un hijo De la De la señora ¿Cómo se llama tu mamá? María 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 ¿Qué? María Bautista María Bautista Hija de Pablo Ramos Y el señor Fidel Hernández De descendencia de ¿Quién era su papá de él? Félix Félix Estamos Parados En un lugar Donde vivió El finado Este Juan 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 Hernández Hermano de Nabor Hernández Fidel Hernández Y Agustín Agustín Hernández Sí, Agustín Hernández Que vivió Más allá Pero Donde vivíamos No crecieron los pinos Pero mira cómo está tapado El chamizo Las cerezas son las que se ven Los secos Y hay dos Todavía que están vivos Ahí estamos La punta verde Bueno No nos despedimos Ni nos queremos ir Nos pega la nostalgia Porque Años Y ver estos Estos árboles De frutas Que en aquellos tiempos Recuerdo que Había frutas a morir En estas temporadas Torazno Cereza Era lo que más había Y ahorita No queda nada Más que los unos cuantos árboles Que aún Batallan para sobrevivir Porque la sequía está cabrón Y ya no hay quien los cuide Bueno Seguimos Ahorita vamos para El Ero de Tadoche Y ahí seguimos Para Locuana otra vez De regreso para atrás Música 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 y esta de plantas, paisajes este tipo de encino crean estos este tipo de ¿cómo se llamarán? nosotros le decimos ená y dan una flor muy bonita ahorita apenas empezaron a florear ¿cómo se llama? así es ¿mí? ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? esta es la bajada de Locuana para Leyuereta aquí vamos a ver un poquito la casa del Finado Vicente que está más o menos a esta altura ahí vamos a ver la casa de lámina apenas se distingue abajo de los pinos tenemos que llegar allá al primer, el segundo limpia que tiene el monte de aprovechamiento de San Miguel de los Vejones tienen un relajo pero ahí van sin crítica ni comentarios pero aquí está un poquito desbaratado el área la comunidad sabe lo que hace y nosotros pues solamente aportamos un comentario para que este uno tiene derecho a comentar como mira las cosas no ha vivido otros montes otros en el caso de me han dado el monte de Tococuilco un monte chulada limpiecito me han dado el monte de Albarradas también parte del monte de Amoagridián y es un poquito también así medio arrumbado también pero son partes de comunidades que trabajan diferente como verán por acá a ver si logramos captar la casita de lámina del finado Vicente Vicente Monte que le dicen y vamos aquí vamos de regreso ya después de ir a a Yoletu Yolet no Yolet no Yoletu no llegamos allá pues si está otro día para caminar casi unas cuatro horas para llegar allá y otras cuatro de regreso no llegamos a la camioneta ahorita ya vamos salimos de la en Avejones a las siete y media de la mañana ahorita son como las dos tres de la tarde ahí vamos ahí vamos ahí vamos lento 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 pero seguditos seguditos nosotros los 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 exploradores dice el compacruz le lleva estas bellezas naturales para todos ustedes nada más la humadera que hay ahorita pues este estuvo la quema del monte de parte del monte de la de Macultianguis unos días ahí atrás la semana pasada y el monte de San Martín no que diga San Miguel Maninaltepec por eso hay una humadera el resto estamos bien vámonos en el mero fondo de de Lloreza ellos y en la loma donde guarde el camino ya aquí llegamos mira este arbolito no sé cómo a alguien se le cayó una semilla de la Chirimoya silvestre no es es alguien que comió una semilla antes y aquí sigue y aquí entramos el famoso leyó antes traía agua pero ahorita humedad no más hay humedad antes antes traía agua pero ahora no ahorita no hay ni humedad creo que se tapó no sé no sé mira que hay corrido agua por años ajá este de Lloreza está aquí el error del ser humano si lo traes compa cárguelo tráigalo de aquí de la tienda para acá consuma lo que contiene y regréselo no lo deje aquí porque esto me parece hermoso se miran estos cañones aviezan natural pero encuentras basura pierdes su esencia natural en las áreas bueno es una crítica constructiva y se vale comentar se vale decir pero no no le falta el respeto a nadie solamente seamos limpios porque el monte tiene que ser limpio ¿vale? ánimo a los que 37 38 años los indahí así ya que miren este que es un estilo finado apolonio finado goyo macario próspero y aquí tuvo una pequeña casa que es este aquí ya está muy cocinado ahora los camaradas que dejan aquí está la la evidencia que lleva este ese tronco ojalá que nadie lo queme o lo tire y aquel lado es una cuando te daban trigo frijol joder joder